¿Cómo es la vida de los pacientes que se hacen una cirugía de abdomen? ¿Cómo es su vida después? ¿Qué te cuentan? A ver, la verdad que todos los pacientes tienen algún cambio en el aspecto físico. Me dicen, no me puedo poner la ropa, que no me veo muy bien, que esto y lo otro. Y después de la cirugía, vienen maravillados, la verdad que cada caso es un mundo. Muchos, la mayoría dicen que se cambió la vida. Me agradecen enormemente porque me dicen, me han mejorado el trabajo, me siento más segura, más seguro. He potenciado mi actividad, puedo trabajar más tranquilo, más horas, con mayor destreza. Después cuando salen con sus amigos, me dicen, había cosas que no podía hacer, como salir a manejar bici, ir a una pileta, salir a, no sé, después del after work. Hablar, me he visto con la ropa que quiero. Realmente la autoestima le sube totalmente. Y eso en todo aspecto, en todo aspecto. Con la familia, con los amigos, en la misma casa. Les da mucha seguridad a los pacientes y realmente les cambia totalmente su vida. Hay pacientes que no hacen ejercicio con esto porque les da vergüenza ponerse algo para hacer ejercicio y que no les quede bien. Y bueno, desde ahí empiezan a cambiar su vida terriblemente. Empiezan a ir al gimnasio, ejercicio, salen con otro grupo de amigos. Totalmente, les cambia totalmente. Y eso obviamente, cuando me comentan eso, sonrisas de oreja a oreja porque me he cambiado la vida. Y lo que yo he hecho es decir una partecita chiquita. Y después, lo que han hecho ellos es seguir e incentivarse con eso. Entonces, un boom. Para mí lo mejor es eso. Qué bárbaro. Porque en realidad, justamente, creo que hay un trafondo muy grande en la cirugía plástica que tiene que ver más que nada con la cuestión de la vida de las personas y cómo mejorando algo, una parte del cuerpo más, nos podemos sentir mucho más cómodos, más libres, mejor con nosotros mismos y los impactos que tiene. Porque si yo me siento mejor, más fuerte, más seguro. Y seguramente tengo una visión distinta en el trabajo, con mi pareja y tengo un impacto en todos lados. Claro, exactamente. Y no solo eso, una persona feliz que se siente conforme consigo mismo en su desempeño, en su ropa, con los amigos, con la familia, todo eso, tiene la opción también de generar y transmitir esa felicidad y contagiar a sus seres queridos, a su círculo más cercano. Entonces, les cambia mucho. Y eso, la gente que está a su alrededor también lo nota. Entonces, le agrada al paciente esa felicidad que irradia y, bueno, les contagia. Y así, y así todos vamos a seguir. Claro.